Tenemos una alerta de seguridad con cierta aplicación en los móviles Alcatel Si tienes uno, quédate, vamos con la intro, comenzamos Hola que tal chicos y chicas de Youtube, como están? Estamos aquí con un nuevo video en este tu canal En donde te traigo pues este video pues es prácticamente informativo Donde si tu tienes un móvil Alcatel Pues te recomiendo que eches un vistazo para ver si la aplicación de galería que venía preinstalada Sigue ahí o ha mutado Ya que tenemos información y te voy a dejar aquí abajo pues las Pues si, los spots originales Donde se investigó esta información Donde la aplicación original se llamaba simplemente Galerie O en su defecto galería Pero ha sido recientemente reemplazada por otra aplicación que se llama Candy Gallery Un cambio que no ha gustado nada a los usuarios pues tiene anuncios y no funciona demasiado bien No está enteramente claro en que modelos de Alcatel ha estado sucediendo este cambio O si ha sucedido en todos los países Pero las reviews que están dejando atónicos a los usuarios en Google Play Dejan claro que son varios los afectados y no están nada contentos con este cambio Para encontrar esta aplicación de galería original de Alcatel Si estás interesado en descargarla Te voy a dejar aquí abajo la liga que está en la página de APK Mirror Seguramente ya sabrás escuchado de este sitio Donde podrás encontrar numerosas aplicaciones en versión APK para que tú te las descargues Y no instales Todas esas aplicaciones están seguras No te preocupes por nada Porque traigan malware o alguna modificación o algún truquillo por ahí No, todo este sitio es totalmente fiable Te lo recomiendo Si no lo has conocido pues te invito a que visites esta página o este sitio Y bueno, ahí en esa página podrás descargarte la versión original de galería Para tu móvil Alcatel o cualquier otro móvil similar con Android En cuanto a los permisos La galería o la aplicación galería original de Alcatel Requería los normales Como bien sabes, pues almacén de datos La cámara y la ubicación Todos ellos son opcionales Se te explicaba para qué son necesarios en el momento Y en qué los necesitas otorgar En cambio, la nueva aplicación que se llama Candy Gallery Empieza con el mismo asistente de la galería normal Pero nada más abrirla se ve un cambio interesante Tiene anuncios y necesita permisos adicionales Como es el teléfono y los SMS Y nos preguntamos como para qué Oficialmente, pues nada No he logrado que me pida hacer un clic en ninguna opción Así que técnicamente estarán desactivados A no ser que vayas a las opciones y lo cambies de manera manual O si tienes Lollipop Ahí pues o pones todos los permisos o no pones ninguno Sea como sea, pues los usuarios se encuentran ahora mismo desprotegidos Por lo cual te recomiendo Que todos los usuarios de este móvil De esta marca, Alcatel Si tú tienes instalada esta aplicación Pues niega todos los permisos Te invito a que las desinstales Y que bajes alguna similar O la que te dejo aquí en APK Mirror Si es que quieres la versión anterior Y si por el contrario Aún utilizas la antigua versión Asegúrate de no actualizar Y sobre todo empieza a buscar nuevas opciones Para poder visualizar imágenes en el móvil Que hay muchas Incluyendo la de Google Que se llama Fotos Si te gustó pues esta información Por este video Pues dale un super poderoso Y un buen like Y aprovechando el espacio Vamos a mandar un saludo A nuestro amigo Julian Gamer Que en un video anterior Pues nos hizo la solicitud O la petición De que le mandáramos un saludo Así que amigo Pues aquí está tu saludo Enviado Espero que te encuentres muy bien Que compartas este video Con tus amigos Y que me sigas Pues aquí En todos los videos En las redes sociales Y pues Espero que hayas disfrutado También este video Tanto como yo Lo disfruté El editarlo Si no te has suscrito Pues que esperas amigo Suscríbete a mi canal Y hagamos más grande Esta comunidad Espero que tengas Un excelente día Tarde o noche Según sea el caso Y nos estaremos viendo Y escuchando En un próximo video